Y ahora vamos con los reyes del mediodía. Los dos programas que se transformaron en los verdaderos colosos televisivos de los 80 fueron el Festival de la Una y Éxito. El Festival de la Una lo transmitía a Televisión Nacional y en la conducción estaba el recordado Enrique Malhuenta. Estaba dirigido a un público popular, a las dueñas de casa y a las personas de la tercera edad. Y por algo a Enrique le decían el rey de las abuelitas. El programa se empezó a transmitir en 1979 y finalizó en 1988. Aún se recuerdan a auspiciadores como Saurosal Zadeico, Guitarra Astizona o Betún Virginia. Éxito fue su competencia y lo emitía Canal 13 de la Universidad Católica. Lo conducía José Alfredo Fuentes y tuvo algunas secciones que aún se recuerdan como La Carrera de las Guaguas o Ganes el Altoro. Los cinco programas de la semana se grababan en un día en los estudios KB 1850, propiedad de Mario Kreuzberger Don Francisco. Y estaban dirigidos a un público más juvenil. Éxito empezó en 1984 y terminó en 1992. Ahí está el recuerdo de estos dos grandes programas, el Festival de la UNA y Éxito. Y aquí están los reyes del mediodía de los años 80. José Alfredo Fuentes. Alfredito, gusto verte. Siempre joven e impecable. Y don Enrique Maluenda. Encantado. El nombre del Festival de la UNA, el rey de las abuelitas. Lo querían las abuelitas. Sí, verdad. Lo querían, ¿eh? Un amigo me puso el nieto de Chile en su época. El nieto de Chile. ¿Qué recuerdan de esos programas? Yo los echo de menos. Programas que eran bonitos, el Festival de la UNA, por supuesto. Después salimos nosotros con éxito. Pero todo el mundo veía el Festival de la UNA. Es uno de los íconos de la televisión chilena. Y acompañaba tanto a la gente. Y eran un... Son programas que tenían de todo, ¿no? No sé cómo les llaman, como tren expreso, que van subiendo esa gente y van pasando mil cosas diferentes. Y, por supuesto, con toda la diversidad de los animadores de esa época, como Enrique Maluenda. ¿Era otro tipo de animación, Enrique, que la que se hace hoy, o no? Bueno, primero hay que preguntar cuántos animadores hay, ¿no? Porque ya están quedando muy poquitos, lamentablemente. El otro día me encontré con Mario Kreuzfregler, con don Francisco. Y me decía, nuestra especialidad se está desapareciendo de la televisión. Están quedando pocos animadores. Usted es uno, el otro podría ser... Es... ¿Cómo se llama? Nuestro amigo del... ¿Morandé? Morandé. Bueno, y hay animadores, naturalmente. No, y hay periodistas que todavía están como Pedro Carcuro, que anterior a mí, incluso en la televisión. Sí. Bueno, claro. Y eso escucho decir. Sí. Anterior a mí, Enrique, también el pollo. Oye, y Pedro Carcuro ya nació con Televisión Nacional. Sí, nació con Televisión Nacional. Así es que debe tener 50 años, por lo menos, en Televisión Nacional. En Televisión, y sí. Sí, por ahí. Por lo menos, claro. Sí, 50 años en Televisión, de todas maneras. Yo 53 cantando. Entonces, sí, Carcuro, debe ser cerca de los 50 en la televisión. Oye, y me acuerdo, perdón, yo estaba en Perú y llego a Chile en una cierta oportunidad y el éxito grande era de un solo hombre. El número uno, José Alfredo Fuente, el pollo Fuente. Bueno, famoso cantante, fue muy famoso. Famoso y, además, se mantuvo por mucho tiempo en primer lugar. No le salían, salían los competidores, pero no le llegaban a ninguna parte. Oye, aunque se ha contado ya, y no te voy a pedir que me lo cuentes, pero uno de los momentos más difíciles del Festival de la Una fue lo del mago Oli. Indudablemente, porque ocurrió un percance, accidente, ya que el mago no pudo solucionar el problema que se produjo debido a una de las personas que tenía la obligación de cerrar los candados. El mago Oli comenzaba eligiendo tres personas del público, ya. Estas tres personas se ponían alrededor del tonel donde él iba a entrar y, al taparlo, tenían que poner candados por fuera. Y una niña se puso nerviosa, no cerró bien el candado. ¿Y le pudo costar la vida a él? Claro, claro. Y cuando quiso salir, se supone, del tambor, no pudo hacerlo, de tal forma que quedó atrapado en él por largo rato. Estuvo más de un minuto y medio, dos minutos. Felizmente no, pasó a mayoría. No. Afortunadamente. ¿Y tú, Pollo, tuviste alguna cosa difícil en el programa Éxitos? No, yo diría que no. De repente nos interrumpían algunos jóvenes, me acuerdo, universitarios que necesitaban hacer alguna proclama y estaban abruptamente. Yo te puedo recordar uno. Tú estabas animando y de repente entró una niña al escenario y te abrazó. Y era porque habían cambiado los guardias. René siempre andaba cambiando cosas. Había cambiado los guardias. Uno guardia va a parar. Entonces los guardias no pararon a nadie porque se quedaron. Y yo era una admiradora, entonces me abrazó y yo seguía animando, muy profesional. Y la tiraban. Entonces Alfredo se cerró conmigo, él dirigía. No, me fui a Éxitos, tiré comerciales. Y la niña iba bajando porque la tiraban. Y que sí, pero esa parte no se vio nunca. La tiraban de los pies para que me soltara, pero ella no quería soltar. ¿Ustedes volverían a hacer un programa de ese tipo si se lo ofrecieron? Todo lo de ese horario y de... Y del mismo tipo de retención musical. Yo creo que funcionaría bien. No particularmente si lo hacemos nosotros, lo puede hacer alguien más joven, más actual. Pero yo creo que eso funciona. Y a la gente le gustan los programas de corte familiar, que los puedan ver desde el nieto hasta el abuelo. Los que puedan estar todos juntos y conversar acerca de lo que están... Familiares, viendo, claro. Hay una cosa que es mi principio. Un programa con público, asistente, hace que el televidente se siente identificado en el público. Entonces es integrante del show que está viendo. Por eso es el éxito de los programas con público. Y tú, el programa más importante que hiciste fue el Festival de la ULA, el que más recuerda o es otro? Bueno, uno de los de mayor éxito fue el Festival de la ULA, sin desconocer que fue un exitazo nacional también, el Dingo Londango. Dingo Londango, sí. Claro. Y otro programa que hice anteriormente en el canal de Universidad de Chile se llamó Sábado en el 9. Sí. Compitiendo con Sábado Gigante, en que en algunos momentos, muy importante, le ganamos la sintonía y ahí pasamos a primer lugar. Y según una simpática conversación que voy a recordar con todo respeto, porque le respeto mucho a mi amigo Don Francisco, estuvo él a punto de presentar la renuncia a Sábado Gigante. Porque le iban a reducir el horario. Claro, porque estaba perdiendo la batalla. Sí, lamentablemente. Entonces, y él pensaba emigrar, salir a otra parte, a otro país para trabajar fuera. Y el que se fue, fui yo, me fui a Puerto Rico. Pero entonces está toda la oferta que te hicieron de Puerto Rico. Muy buena fue la oferta. Claro. Entonces, y además, una isla tropical, preciosa, automóvil, departamento, todas las condiciones fáciles para... Para pasarlo bien, además de trabajar. Y tú, Pollo, el problema más importante que ha hecho es éxito o otro. Quiero mucho éxito, y él venga conmigo, por supuesto, también. Que fue después en el... Claro, después del... Éxito lo hicimos desde el... lo hicimos porque vivo contigo. El de 84 al 92. Exactamente. Inclusive. Y el otro fue 10 años. Inmediatamente después me fui al bebé conmigo que estuve 10 años, el 13, y después 3 años en media. A los dos los quiero mucho y los respeto mucho. Y yo siempre he dicho que éxito fue mi escuela para sentir que podía conducir un programa. Bueno, pero los programas que reemplazaron al Festival de la Una y a Éxito tuvieron un fracaso rotundo. Lamentablemente. Mediodía en Chile reemplazó al Festival de la Una con mi querido amigo Jorge Rencore. Saludo a su señora si nos está viendo. Pero no tuvo resultado. Lamentablemente. Y el programa Éxito reemplazó una creación de René Croyder que a buena hora, que tampoco tuvo resultado, duró dos meses. Sí, poquito tiempo. ¿Y qué competían entre ustedes? Bueno, la competencia natural de televisión, pero no entre los dos. Los dos son más amigos. De toda la vida. Con el gusto de disfrutar de alguna. Hay mucho cariño mutuo con Enrique, mucho respeto de mi parte, cariño, una linda familia. Tengo el gusto de trabajar con sus hijos también y su mujer, que le mandamos un beso, que hace unos platos exquisitos alguna vez, te conté. Porque las panchucas más ricas de Chile las ha comido en tu casa. ¿Cómo no? Y además un chanchito muy especial. Las patitas de chancho. Pero esas que se comen. Se hace el cauceo de patitas. Claro, muy buen. Cuando una dueña de casa hace pan truca, entonces lo hace en caldo de patitas. Y las patitas se aprovechan para un cauceo. Entonces esos dos platos riquísimos los hemos disfrutado más de una vez con pollitos. El almuerzo por 11 además, porque sí, es largo, ¿no? Si llega a la 1 de la tarde y te ve como a las 8 de la tarde. Oye, Enrique, tú en la actualidad estás en una productora. ¿Qué tienes tú? Bueno, estoy haciendo, además de la productora que manejan mis hijos. ¿Ya? Ya, estoy haciendo un trabajo muy bonito con una empresa particular que te pido me permitas mencionarla porque es el trabajo que estoy realizando. Se trata de DETACOOP, es la cooperativa de los pensionados. Es una cooperativa de ahorro y préstamo que me ha contratado como cara y voz para su promoción. Y estoy haciendo viajes fuera de Santiago a diferentes partes del país para enseñar, curiosamente, y esto es muy bonito, encalillarse pero con inteligencia. Con inteligencia, te retiraste muy anticipadamente, ¿no? Desgraciadamente, sí, me di cuenta después. Pero es que resulta que llegó un momento, y eso nos ocurre a cualquiera, que en cualquier trabajo uno dice, ya estoy cansado, ya he hecho esto, ya estoy bien, mejor me retiro, le dejo el paso a otra gente. Pero después se arrepiente, uno dice, qué láctima, ¿no? Me alejé muy temprano. Claro, y los años no se pueden devolver. Y tú, cosas feas o no, porque tú terminaste de animar y seguiste con el canto, que ha sido la clama importante de tu vida. Claro, desde el 2004, que hice lo último en televisión como conductor de programas, me he dedicado exclusivamente a cantar, y sin parar, pueden ver por qué estoy ronco, porque he cantado muchísimo. Estás enfermo, ¿eh? Sí, me tomé una, fui, canté en Punta Arena hace un par de fines de semana, y el cambio climático por ahí me complicó. Pero ya tengo que estar bien, porque tengo próximas acciones. Próximos contratos que... El Enjoy, vamos a estar el 26, Enjoy de Viña, el día 26, con los inolvidables de siempre. Sí, que estuvieron complicados con gran éxito. Ah, sí, inoxidables, le pusimos a un viejo. Cantamos con los hermanos Zavaleza, con Pancasa, con Wildor, eso sabe. El nombre es inolvidable, pero nosotros tenemos un WhatsApp que se llama Inoxidable. Inoxidable está ahí. Yo tengo un grupo de amigos, de la misma edad más o menos, que nos juntamos una vez al mes y vamos a almorzar, a cenar, y es un grupo muy simpático. Y en un momento que tenía un nombre muy feo, les dije yo, tengo un nombre mejor, nos vamos a llamar los imparables. Ya, los imparables. Entonces todos dicen, ah, sí, sí, puede ser, pero después comenzaron, no, no, mejor que no. No era muy comercial, no, mejor que no. Claro. Pero considero... Es cierto, pero no es necesario. Claro, que nadie nos detiene. Es cierto, pero no es necesario decirlo. ¿Para qué? ¿Tú has ganado mucha plata en tu carrera, José Alfredo? Sí. Porque ha sido una carrera exitosa. Sí, son 53 años, partí a los 18 años. Ya a los 19 tenía mi casa propia y ya cuando me casé, mi señora ya llegó a su casa. A su casa, claro. Y un buen pasar. Mis hijos estuvieron en Estados Unidos. Así que todavía ha sido la vida que he podido darle a mis hijos lo que ellos necesitaron para tener sus propias alas hoy día. Y, pero igualmente, no he parado de trabajar. Y si tú me dices que si yo puedo parar de trabajar y seguir viviendo en las mismas condiciones que vivía, a lo mejor un par de años, tres años, pero no más que eso. No más, es que tú has sido muy generoso con mucha gente. Sí, sí, afortunadamente, no me arrepiento, he compartido lo que he ganado con mi gente más cercana. Más cercana, sí. Y tú has ganado mucho dinero en tu carrera también, trabajaste fuera de Chile, en Chile. Bueno, afortunadamente, algo similar con José Alfredo. Tengo cinco hijos, todos bastante bien, dos en Estados Unidos, dos en Santiago que manejan la productora, les va muy bien. Y estoy tranquilo, acabo de volver de un viaje con mi esposa que hicimos a Punta Cana. De muy lindo balneario y fuimos a un hotel de muy buena acogida. Así que, y bonito hotel. ¿Qué les parece la televisión de hoy? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué ven? ¿Qué no ven? A ver, desgraciadamente la televisión está sufriendo de varias, de varias faltas. Faltan en la televisión la música chilena, falta la presencia de artistas, artistas, cantantes, conjuntos orquestales, etc. Falta programas con público, falta programas estelares, ya no vienen grandes figuras a la televisión. Ahora, hay razones, la parte económica es muy importante, entonces están sufriendo de falta de auspicio, pero si no hacen buenos programas el auspicio va a estar siempre ausente. Este programa es bueno, lo ve mucha gente, por eso es que tiene buen auspicio. Lo digo por ti. Sí, va totalmente relacionado. Así es. Ahora, en fin, son esas cosas que faltan en la televisión y yo creo que se debe fundamentalmente, en el caso de la televisión abierta chilena, al cable, que le está llevando gran parte de la torta publicitaria que sí se llama el... No, y la multiplataforma de internet. También, claro, es mucho menos la gente que ve televisión, está muy segmentado además, porque público joven prácticamente. No, no ven. No ven televisión. Entonces está tan complejo. Y lo que yo echo de menos, bueno, música, no hay, porque la gente me pregunta todavía, cree que uno tiene relación con la televisión como cantante, cero. Mi relación con la televisión fue al principio como cantante, cuando los programas de Sábado Gigante, los programas de César Antonio Santi, Marte 13 y otros. Etcétera, claro. El mismo programa nuestro, éxito. Sí, tenía cantante y Leandro Enrique, Festival de la Una también. Hoy día no existe la música dentro de ninguno de los programas prácticamente. Rojo a lo mejor que le da la posibilidad a uno, a los chicos nuevos. O sea, la música no está presente, entonces no asocien amigos televidentes a los cantantes con la tele. Porque usted, a los básquetes, ¿lo ha visto en la televisión? Son los artistas más caros de Chile, con más actuaciones, los más exitosos, no están en la televisión. A Camila Gallardo no está en la televisión. Y no para de cantar todos los fines de semana. Y con unas cantidades de dinero que se pagan fuerte. Pero no tiene relación con la televisión. Y por último, creo que hoy día la televisión no se la juega como se la jugaba hasta el 2000. En que tú ibas con una idea de programa y el canal te decía, vamos a la pelea. No lo vendía primero. Hoy día hay que vender primero a ver si te dejan espacio dentro de la televisión. Entonces, nadie se la juega. Y entonces, por eso compramos, digo, la gente de televisión compra programas internacionales. No hay contacto entre la televisión y el televidente. No existe esa familiaridad. Además, me da la impresión de que ya no existe en el público tampoco su canal favorito. Antes existía el canal favorito. Ahora la gente se cambia buscando programas. No hay ningún canal en especial. Así es. ¿Neoactives para el Pollo Fuente, por favor? Eso. Sí, para la memoria, porque me dijeron que andaba medio desmemoriado. Una invitación también a Ostrasocas para que tenga un agradable almuerzo y una cena. Porque usted ha sido siempre muy enamorado, así que tendrá una pareja que lo acompañe. Me encontraré. No, no, no estoy sin pareja, pero me basta con la familia. En Suense está, Nueva Ostrasocas está en Suecia 428, entre Lota y Carmen Silva. Suecia 428, entre Lota y Carmen Silva, donde está el mejor marisco, el mejor pescado. Hay una terraza maravillosa para compartir el almuerzo y la tarde, si es necesario. Enrique también una invitación a Ostrasocas. Ah, muchas gracias. Y osteoartritis, porque le va a ser bien para la articulación. Oye, perfecto. Es preventivo. Con todo respeto, siguiendo los mismos pasos de Enrique Temaluenda, uno va viendo otras posibilidades en la vida también. Así que yo aquí me voy a Chicken Factory, porque estoy metiendo una cosa de pollo, que son exquisitos. Pollo, lo mejor que puedo ofrecer son pollo. ¿Tú hiciste un negocio? Por supuesto. ¿Y mismo para dónde queda? Interesante. Estamos en Macul, estamos aquí en Aenia Baza. Ah, te metiste con el... O sea, estoy ahí iniciando un proyecto muy importante con su dueño oficial, pero yo soy una parte importante también. Y además lo hago porque son ricos, de verdad. Buenísimos pollos, papas fritas, todo lo que... Chicken Factory. Y ya estamos en seis lugares. Apechugues, pollitos. Por eso, pollo. Chicken Fountain. Yo, acá el Chicken Fountain. Oye, y gracias por la invitación a Ostrasocas del mejor restaurante. Es riquísimo, buenísimo lo que uno come, delicioso, fresco, etc. Me encanta ir a Ostrasocas, así que... ¿Hemos ido a la fe? Sí. Bueno, perfecto. Me da otra oportunidad. Perdón. Tengo que contarlo antes de irme. Tengo que decirle alguna vez. Me hice una entrevista por ahí en esta cosa, Diego Ostras, cuando te... La revista Ritmo. Sí. Que pareció al almuerzo tuyo, pero este terminó un poquito más tarde. Como a la una de la tarde, llegamos como a la estrella mañana y tengo que llevarlo ahí con la pati que estaba esperando la puerta. Cross de derecha y pa' la casa. Bueno, hemos tenido un grato placer que hemos compartido con ustedes, con los dos grandes del mediodía en los años 80. 았어요. Sí. 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 ¡Bu筒 loto disse. ¡No se me hace Gracias.